Bien, estamos acá en La Riaga, como se puede ver hemos estado visitando, haciendo un recorrido, hemos dado cuenta pues que la obra ya se terminó, un 5 de septiembre, y que lamentablemente muchos domicilios no se han rezanado porque ahí se instalaron sus cajas domiciliarias, tanto de agua como de desagüe, y las veredas no han sido rezanadas en su momento, y ahí están abandonados con desmonte, pero estamos con el señor Daniel Moya para que nos dé a conocer sobre este trabajo que realmente no ha cumplido la empresa. Lo estás viendo, las cajas están ahí para rematar su vereda, ¿qué te digo? Y tú lo estás viendo, ¿no? El desmonte, los huecas ahí, la gente, los ancianos, los niños se caen, y ahí sigue esto abandonado. Acá cuando comenzaron, comenzaban y cortaban solamente, como la adora, cortaban puntualmente donde va ahí la caja de agua y desagüe para las domiciliarias. Pero después, no sé, les salía muy caro comprar discos para madoradas, el madoró a punta de compasos, han roto las, como estás observando, han roto las veredas, y más de lo que debían, necesitaban para poner las cajas. Y cuando vienen, parchan solamente en la cajita, de agua y desagüe, esa área, y dejan todo lo que destrozaron de más, porque a punta de golpes se mueve todo y se destroza la vereda, y lo dejan así, botado. Y ahí está. Señor Moya, esos trabajos tenían que terminarse, ¿no? Dejarlo rezanado. Ahorita ya ha pasado el tiempo, ya muchos de los trabajadores ya no están. Ahora, ¿quién lo va a rezanar? Eso, los mismos pobladores. A pesar que los pobladores no quieren hablar, se niegan, usted mismo es testigo, se encierran, se cierran su puerta, no nos quiere nada, pero quieren que usted dé a la cara por todos ellos. Mira, 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 Julio, ya que tocas el tema, vecinos de Chicama, yo les quiero decir una cosa, dejemos de ser ya conformistas, apáticos, indiferentes, ahí están las consecuencias, tomen conciencia de que esta indiferencia lo toma el señor alcalde de que todos están conformes con su labor, que nadie reclama, solamente los cinco gatos encabezados por este viejo. Y así nos desmerece, porque nosotros somos responsables, nadie dice nada, y él lo toma así, y sigue con su indiferencia así, con su soberbia y su despotismo. Ahora, señores, como tú me preguntas, Julio, ahora, ¿qué se debe hacer? Ya la empresa prácticamente abandonó casi todos los trabajos. Entonces, la solución está en manos del señor alcalde, está en manos del alcalde de su gerencia de obras, tomar ya la decisión, como se llama, plantear la solución. Hay pasos que deben darse, una de ellas es la, como se llama, la intervención económica y la administración directa por parte del Consejo de la Obra. Pero eso está en sus manos, eso no podemos decirlo nosotros. Entonces, Julio, ¿qué te digo? Por eso te estamos convocando para el día lunes 23 a las 3 de la tarde, por favor, señores vecinos, acompáñenos, basta con su sola presencia, están demostrando su disconformidad, su enojo, por favor, despertemos ya. Es tiempo que enseñemos a nuestros nietos, a nuestros hijos, como se llama, a saber, a reclamar. El reclamar es un derecho, porque estamos con la razón, por favor. ¿Qué, después, qué pistas, qué medidas podemos, podemos ejecutar sobre esos trabajos mal hechos? Señor Boya, para terminar, bueno, la convocatoria está para el día lunes 23. También se hablaba, pues, que esta empresa tenía que recoger todos los desmontes sacados, sobrantes, y vemos que no ha cumplido tampoco eso. Julio, tú haces todos los días a diario tu recorrido. Anda a ver esa campiña, anda a ver la calle Ulises, que el señor Loredo, parece que porque muchos, ya es el que más reclama, no le tocan nada. Todo está así, todo está así. Miren, las calles principales, la calle Grau, la calle Progreso, esa costra de barro que han dejado, tienen que eliminarlo para llegar a la capa de asfalto para poder reponer la carpeta asfáltica. Tienen que ser, no nos van a dejar así, ese barro, esa costra de tierra ahí, y llena de huecos con pobres mototaxistas.